Firman, ustedes ya tuvieron acceso a la plataforma de Moodle y pudieron ver la información del módulo, ¿verdad? Sí, señor, profe. Me respondió José y David, pero no sé si alguno, de a uno, por favor, de a uno que active el micrófono, porque no les entendí bien. Muy bien, David, pediste la mano, pediste la palabra, cuéntame. Profe, buenas noches. Sí, profe, a mí ya me aparecen en el Moodle los apartados de los módulos del seminario. Ok, y también pudiste visualizar los del profe Helman, o sea, él también los cargó las temáticas, cargó las actividades y demás, ¿sí? Sí, sí, señor, profe, correcto. Listo, David, muchas gracias. Watson, ¿qué nos querías decir? Sí, profe, también ya pude evidenciar y mirar el módulo. Ok, perfecto, listo. Watson, te escucho muy bajito, te agradezco si de pronto puedes mejorar ahí la situación del micrófono, ¿vale? No sé si estás por manos libres. Ah, listo, profe, ahí sí me escucha bien. Yo te escucho, pero se escucha muy bajito a comparación de tus otros compañeros. Ah, listo, profe. Jonathan Garcés, buenas noches, cuéntame, Jonathan, buenas tardes, tardes, noches. Buenas noches, profe. Profe, yo como nunca he estado en proceso por medio de la plataforma de Moodle, no sé si será por medio de un link donde podría entrar directamente a la plataforma. Ah, o sea, tú no conoces la... Perdón, Jonathan, ¿me estás escuchando? Sí, 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 profe. Qué pena, te decía entonces, o sea, tú lo que me quieres dar a entender es que no has trabajado la plataforma de Moodle, ¿sí? Sí, señor. Ah, correcto. Déjame, yo ya te envío aquí el enlace. Ok, perfecto, gracias. Para que puedas entrar. Ah, pero no. Bueno, espera. Es que como yo la tengo abierta... Y ella no permite que se abra una otra sesión. Esperame a ver si lo puedo copiar. La voy a enviar por el chat, Jonathan. Vale, profe, gracias. Sí, ahora sí. Profe, de igual manera, qué pena, ahí puede entrar por la página de la universidad. Sí, claro. Y ahí entra por la parte superior izquierda y ahí está para que ingrese directamente y solo es ingresar el correo institucional y la contraseña. Correcto, gracias, David, por la indicación. Sí, efectivamente, cuando entras, digamos que yo le quise hacer más fácil, más sencillo el trabajo, pero efectivamente, si tú entras a la página principal de la UNINCA, ahí también puedes encontrar en UNINCA virtual, se llama la pestaña, y ahí también puedes abrir la plataforma de Moodle. ¿Listo, Jonathan? Ok, listo, gracias, profe. Si quieres, ahorita hacemos un ejercicio pequeño para que, pues, para que aclares bien de pronto cualquier duda o algo así. Perfecto. Bien. Entonces. Yo creo que ya, muchachos, yo creo que ya estamos... Buenas noches. Yo tengo un inconveniente al ingresar a la plataforma, debido a que me sale que la dirección del correo no es válida. Ok. Junior, debes escribir a soporte virtual para que te solucionen esa situación, pero eso debimos haberlo hecho desde hace rato. Vale, profe, listo. Ahí toca, la única que te puedo dar es esa, escribir a soporte virtual y que te den algún tipo de solución. Otra solución podría ser tratarse de comunicar con Laura Patricia, la secretaria del programa. Obviamente ya a esta hora no, porque no es su horario laboral, debe ser de 8 a 5, creo que es el horario de ella. Y de pronto ella también te puede ayudar en algo. ¿Listo, Junior? Sí, sí, muchas gracias. Y Juan Renor, la contraseña por medio del módulo es también muy fácil. Yo lo hice y me la enviaron al instante al correo. Ok, listo, William. Gracias por la información. Entonces, William, ¿a dónde escribiste? ¿Soporte virtual? No, no, señor. Ahí por el módulo hay una opción donde te permite cambiar la contraseña y ahí pone uno el correo y la base de datos como que lo examina y le envía uno nueva contraseña. Ok, sí, exacto, te piden como una dirección de correo y te validen la información. Correcto, tiene que ser la institucional o si no, no sirve. Listo, gracias de todas maneras por el aporte. Vale. Bueno, muy bien, muchachos, quiero hacer una prueba, me están escuchando bien, digamos que bueno, el tema de la cámara sí ya depende la conexión de cada uno, pero creo que se está visualizando y, pero el audio está bien, ¿sí? Bueno, bien, muchas gracias. Bueno, pues me voy a empezar por donde debemos todos, ¿no? A presentarnos porque hay algunos que no se conocen, por ahí han escuchado de pronto mi voz por el grupo, han... ¿Para la camineta? Por el profe, William, si puedes cerrar tu micrófono, te agradezco. Bueno, ya. Bien. Entonces voy a empezar, si ustedes entran igual a la plataforma de Moodle, en la pestaña del módulo número 2, sesión 1, ahí van a encontrar pues una breve descripción de cuál es la temática que vamos a abordar, los días, el horario. Y encuentran mi nombre, entonces mi nombre es Diego Alexander Sarazza Mora, soy docente de la Universidad Inca de Colombia desde el semestre pasado, estoy trabajando aquí en la universidad. Soy licenciado en educación física y deportes de la especialidad de fútbol y fútbol, fútbol salón también, fútbol de sala también he trabajado. Y magíster en metodología del entrenamiento deportivo para la alta competencia. Toda esta formación académica con, pues, varios cursos de actualización y posgrado en terapia física y rehabilitación, en masaje deportivo, en metodologías de entrenamiento contemporáneas. Ya un poco más reciente, bueno, algunas actualizaciones con la Federación Colombiana de Fútbol y un poco más reciente con la Universidad Sergio Arbolea, realicé un curso virtual de docencia, excelencia para la docencia, ¿no? Entonces, para la docencia virtual. Y, pues, me he desempeñado en varios, digamos, en varias aristas de nuestra profesión. Soy formado en la Escuela Cubana del Deporte. ¿Con eso qué quiero decir? Que realicé mi pregrado allá y después la maestría también. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de vivir en la mayor de las Antillas del Caribe alrededor de ocho años. Allí obtuve, pues, mi formación académica y ya aquí trabajando en Colombia con escuelas de formación deportiva, como metodólogo, con institutos de deporte. Y ya en la, con diferentes clubes en distintas categorías del fútbol. Trabajo en el fútbol base, formativo, ya en el de profundización y en el de alto rendimiento. Y ya en las, en varias universidades a nivel nacional, he tenido la oportunidad también de desempeñarme como docente. Siempre casi manejando el área de entrenamiento deportivo, pues, por el perfil. Pero bueno, muchachos, para no demorarnos, eso es como para darles una breve contextualización de mi perfil profesional. Y comentarles que a partir de hoy, entonces, vamos a estar trabajando sobre la temática del coaching deportivo. Y vamos a hacer una dinámica muy, yo creo que muy significativa. Vamos a estar intercambiando con personas de otros países, de otras culturas, para que también nos puedan transmitir todo ese tipo de conocimiento, de cómo se maneja. A veces yo les digo a mis estudiantes, los que han tenido la oportunidad de trabajar conmigo, les digo para que no estemos mirando siempre así, siempre aquí en Colombia, sino para que tengamos una contextualización global y también como esa invitación que ninguno tiene escrito que siempre va a estar aquí en Colombia. De pronto a usted se le da la oportunidad de elaborar en otro, en otra zona geográfica. Y pues esa es la idea, ¿no? Motivarlos a esta, a esta, a esa capacitación continua y demás. Bueno, no sé si quedó claro el tema de la descripción, o quieren saber algo, o quieren preguntar algo, o continuamos. Los escucho. Brian, no te escucho bien. Sé que abriste el micrófono, sé que intentas hablar algo, pero no, no se te escucha. Sí, leí en el chat que tienes problemas de conectividad, pero pues dime que, ¿querías hablar eso o querías abordar otra cosa? Sí, sí señor, eso. Ok. Brian, te invito de todas maneras a estar participando. Yo voy a estar haciendo preguntas al, alrededor de la sesión. Entonces, ojo, no es que porque yo aparezco ahí conectado, ya cierro micrófono, estoy por allá haciendo otra cosa, porque yo voy a estar interactuando con ustedes. Siempre me gusta que las clases sean, sean muy dinámicas, y que ustedes también estén participando, porque no es solo que el docente esté aquí hablando, esté transmitiendo algo, sino que eso también hace parte de esa interacción que debe haber y que ustedes participen, porque pues, si no lo hacemos de esa manera, queda muy complicado y se vuelve monótona la actividad. José Steven, cuéntame, ¿qué inquietud tienes? Profe, buenas tardes. Qué pena de pronto ser tan reiterativo. Es que tengo una pregunta. Respecto a los recibos de pago, profe, no sé si, pues, de pronto sé que estamos en otra clase, pero pues sí me preocupa un poco esa cuestión. Es que aún no, pues, por mi parte no lo han generado. Gracias, profe, y qué pena siempre molestar. José, José, sí, yo sé, ya te había respondido. ¿Hubo alguien? ¿Tú fuiste el del caso de los mensajes no deseados? No, señor. Bueno, entonces, espera, porque estoy, debo confirmar aquí quién fue entonces. Yo, profe, Junior. Junior, ah, bien, ya me acordé entonces quién fue. Bueno, ¿qué pasó con Junior? A Junior le generaron el recibo, pero resulta que entró fue a los correos no deseados, como spam. Entonces, esa es la invitación también para ustedes. Por favor, revisen, porque puede ser, puede ser que también les generaron el recibo, pero como ustedes no lo ven en su bandeja de entrada, simplemente usted hace de cuenta que no le han entregado nada. José, para darte respuesta a esa situación, ya el día de hoy volvimos a mandar un reporte de aquellas personas que no se les ha generado, según la base de datos que yo tengo. Por eso yo les pregunté, creo que el día viernes también les pregunté sobre quiénes no habían recibido todavía el recibo. Y hoy se volvió a mandar el reporte. ¿Qué quiere decir, José? Que en esta semana toca esperar nuevamente a ver si esta semana ya nos generan recibo de pago. Ahora les digo, me dices como que estás preocupado. Sí, listo, y está muy bien esa parte, pero también ten tú la tranquilidad, que tú has estado entregando tus cosas, has estado asistiendo tus clases, no has perdido tus sesiones, simplemente lo que queda son temas administrativos, que ustedes saben que es ya muy complejo, se sale de mis manos, porque yo como coordinador no puedo controlar eso tampoco. Yo simplemente hago un seguimiento, hago un requerimiento, solicito los recibos, pero no los han generado, entonces hay que esperar que ellos hagan todo el análisis, porque también ha pasado que hay estudiantes que solicitaron el, o bueno, pasaron el formato, se les hizo la solicitud del recibo, pero resulta que tienen materias pendientes, o tienen algún cruce de cuentas, tienen alguna cosa que no han podido certificar, como el caso de Yesid, ¿cierto, Mauricio? ¿Tú ya pudiste solucionar esa parte? Sí, profe, pues, yo envié el correo al director, y pues el director lo envió por allá a otra chica, y dieron respuesta, pues, de que mi inconveniente era que tenía la materia de deportes de tiempo y marca, como si no lo hubiera cursado, pero yo ya lo había cursado, entonces pues estoy esperando respuesta del director, para ver qué sucede, o sea, cuál es el próximo paso a seguir para que me generen el recibo de pago del seminario. Listo. Listo, pero bueno, ya estamos pendientes, yo también ya hoy envío un nuevo correo para comentar tu situación, entonces, muchachos, no, digamos que no, no quiero que se estresen con la situación, simplemente pues démosle un poco de paciencia, de espera, esperemos que de aquí al viernes, ya la mayoría de los que no están con el, de los que no se les ha generado el recibo, pues ya se lo puedan generar, ¿bien? Listo, José, muchas gracias. Sí señor, muchas gracias. Voy a pedir que desactive la manito, pues para saber realmente cuando alguien está pidiendo la palabra, gracias. Muy bien, no sé si tengan alguna otra inquietud, otra pregunta, algo relacionado obviamente con el seminario, cuénteme. Profe, buenas noches, yo tengo la duda de saber, para terminar de legalizar el semestre a la universidad, le enviamos ese recibo de pago aquí en Aura. Espera, ¿de quién me estás, de qué me estás hablando, Kevin? ¿Cuál recibo? Pues ya para, o sea, legalizar la, la inscripción del semestre. ¿Pero del seminario? Pero del seminario. Sí señor. O sea, ¿qué quiere decir? Que tú ya cancelaste el, o sea, te generaron el recibo de pago y ya lo cancelaste, ¿sí? Sí señor. Envíame ese comprobante a mí, a mi correo institucional, conmigo es el que debes legalizar eso. Ah, listo profe, listo, gracias. ¿Tienes mi correo institucional? Sí profe, sí señor. Listo. D, A, zaraza, con Z a las dos, M, arroba uninca.edu.cu, listo. Quedo pendiente entonces, Kevin, de tu correo. Si quieres lo puedes enviarte al mismo. Sí, ya de una vez lo voy a hacer, profe. Listo, gracias, te agradezco. Bien, se supone, ese es el paso siguiente, ¿no? Usted le genera su recibo, lo cancela y me envía el comprobante, por favor, bien nítido y legible. Puede ser escaneado, puede ser una foto, preferiblemente escaneado, pero que se vea muy bien, o sea, que se vea bien la fecha, sus nombres y demás. Eso me lo envían a mí y yo soy el que legalizo esa matrícula. Entonces, ya comprobado, estudiante, en el caso de Kevin Roberto Gómez, listo, entrega comprobante de pago. Listo, y ya quedan ahí en mi base de datos como al día. ¿Cuál sería el paso después de pagar? Pues, asistir a todas sus sesiones, presentar todas las actividades que los docentes le pidan y, pues, culminar de la mejor manera, por allá sobre el mes de mayo, junio, el seminario. Bien, como se dan cuenta, eso va rápido. Ya se acabó el primer módulo y eso fue rapidito. Bien, hoy vamos a arrancar con la temática del coaching deportivo. Vamos a estar hablando sobre el coaching Quisiera, no voy a hacer, digamos, pues, es una, es lamentable que no los conozco a todos, pero bueno, espero que sesión a sesión nos vayamos conociendo. Ya por lo menos saben, conocen al docente que los va a estar acompañando en este segundo módulo. Posteriormente, cuando terminen conmigo, les estaré diciendo cuál es la siguiente temática y quién es el docente que los va a estar acompañando. Esperemos que ya para allá, para ese tiempo, ya todos tengan activo su plataforma de módulo, pues, para que puedan estar revisando la información y demás. Bien, ¿alguna otra duda, otra inquietud o ya arrancamos ya la sesión? Yo sí quisiera saber dónde realizaste la especialización en fútbol de salón. No, eso lo hice dentro de la, dentro del pregrado, Brian, porque en esa parte le daban a uno, allá se estudias por años, en ciclo por años, no por semestre, y en tercer año uno escogía la especialidad, y yo escogí fútbol y fútbol sala, pero la hice en Cuba, en la Escuela Internacional de Educación Física y Deporte. Ah, listo, muchas gracias. ¿Listo? Listo. ¿Alguna otra inquietud? ¿No? Bien, entonces vamos a arrancar. Entonces, para el día de hoy preparé un material para ustedes, pues, para compartir esta información. Quiero escucharlos mientras yo voy abriendo el material. ¿Qué entendemos por el coaching deportivo? Miren, muchachos, yo sé que el horario, muchos de pronto ya vienen de laborar, de trabajar, están súper cansados, deben estar algo agotados. Yo también he tenido un día súper largo, hoy tuve clases en la universidad todo el día prácticamente. Pero, todo depende de nosotros y la actitud que le pongamos a esta temática, la disposición de pronto dejar el celular a un lado y estar atento en lo que estamos. Bien, de estar atento a participar, a preguntar, de pronto si se genera un poco un debate. Esa es la manera como yo me presto o pongo esa actitud, esa disposición para que la clase se desarrolle de la mejor manera. Bien, entonces fíjense cómo ahí se convierte en un trabajo en equipo. No solo porque está el docente, sino que se convierta y se vuelve agradable para todos. Antes de escucharlos con el tema del coaching, también quisiera comentarles un poco de la metodología de cómo vamos a trabajar. El día de hoy van a estar trabajando conmigo. El día miércoles, obviamente yo voy a estar presente también, pero tenemos alrededor de cuatro invitados, tres, cuatro invitados externos. Todos son internacionales, o sea, todos están fuera de Colombia. El día miércoles, miércoles estamos a diez. El día miércoles tenemos un invitado, compañero de Brasil. Les voy a hablar muy poco de él. Tiago Severiano se llama él. Él es atleta. O bueno, fue atleta, ahorita ya está como entrenador. Y era atleta de Decathlon. El miércoles él se va a presentar con ustedes y ya les va a contar mucho más y él va a estar hablando también del tema del liderazgo o el rol del entrenador como líder dentro del coaching deportivo y va a estar hablando también de recursos humanos, entidades deportivas y cómo se entrelaza todo esto con el coaching. Bien. La próxima semana, o sea, el otro lunes de hoy en ocho días, vamos a tener un invitado de México el día lunes. Agner Galicia también un compañero de la maestría, él está ya en México trabajando y nos va a estar hablando sobre el PNL que es la programación neurolingüística y su relación con el coaching deportivo. Muy interesante esta temática. Ya para el miércoles siguiente vamos a tener, digamos que estoy terminando de concretar los horarios y demás porque para que lo tengan en cuenta el próximo miércoles ese compañero que les digo que nos va a acompañar de Brasil él es brasilero pero está radicado actualmente en Australia. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros nos vamos a conectar aquí a las seis y media de la tarde pero él ya va a estar eso es el 10 el miércoles pero él ya va a estar el día jueves para él ya va a ser 11 de marzo a las como 9, 10 de la mañana son alrededor de 15 horas de diferencia entonces pues va a ser muy enriquecedor ¿Qué sí les voy a pedir para esto? Si yo traté de conseguir todas estas actividades estos contactos que son para ustedes al final del cabo les van a ayudar les van a dar herramientas les van a a profundizar en algunas cosas y sobre todo a contar de su experiencia de su vivencia como atletas como entrenadores actualmente como docentes y sí quiero que ustedes sean muy participantes bien eso sí les voy a pedir pues que estemos ahí como interactuando para aprovechar al máximo este tipo de actividades bien hasta ahí todo mundo claro o alguna inquietud alguna pregunta no señor todo en orden listo muchas gracias William bien entonces voy a empezar vamos a tener lo más posible para semanas más arriba también tenemos un invitado de Chile y posiblemente está definirse entre Argentina o Uruguay o Uruguay bueno yo les estaré informando semana a semana ahí simplemente les doy una panorámica de todo el módulo y espero que que sea de su total agrado bien vamos a iniciar el día de hoy voy a compartirles pantalla por favor me confirman cuando ya la puedan visualizar en sus pantallas me confirman por favor perfecto gracias bien entonces ahora si les hago la la primera pregunta que entienden que conocen si de pronto han tenido la oportunidad de trabajarlo que es el coaching deportivo para que nos ayuda lo que yo he escuchado sobre el coaching deportivo que es un proceso mediante el cual digamos un entrenador se encarga de potenciar el talento y los recursos del deportista para hacer digamos que su rendimiento crezca a través de un plan de acción en el que se establecen unos objetivos específicos que pretenden alcanzar un mejor rendimiento de esos deportistas ok ok Watson efectivamente muy bien muy bien por tu intervención dijiste varias cosas de las que vamos a estar abordando teóricamente ¿alguien más? pues profe yo creo que es lo que nosotros hacemos como entrenadores planificar observar ese jugador que tiene talento si tiene talento potenciarlo si no tiene talento entrenarlo para que se siga esforzando cada día más pienso yo eso profe listo José también es válido sin embargo fíjense que estoy haciendo una panorámica de que ustedes saben que conocen me han hablado varias cosas que tienen relación con la temática pero quisiera saber como que saben del origen de donde viene esa palabra a que se refiere por aquí teníamos alguien que quería también Juan Camilo pues profe era pues algo similar a lo de los compañeros pues yo creo que el coaching es un proceso en el cual pues el entrenador busca potenciar tanto habilidades físicas como psicológicas donde concientiza al deportista del deporte que practica buscando así su máximo rendimiento principalmente se basa en eso no solo en lo deportivo sino también un aspecto un aspecto importante como el psicológico ok listo Juan Camilo muchas gracias yo alguna vez escuché que nació por idea de un tenista no sé de un deportista que se especializó en tenis de Estados Unidos algo así yo escuché no sé si tendrá la trascendencia desde ahí o si si tiene que ver pero es mucho más actual eso tiene vamos a ir hoy vamos a estar hablando de eso un poco de la historia de dónde viene porque tenemos que llevar como a la etimiología de esa palabra para ver sus raíces de dónde viene y para entenderlo mucho mejor porque si les soy sincero mucha gente también dice ah sí el coaching el coaching y lo relacionan con entrenamiento mental por ejemplo y ya listo pero es que el coaching no se queda solo ahí el coaching es el proceso como lo dijo José creo que fue exacto es lo que hacemos nosotros nosotros hacemos esa labor lo que pasa es que a veces lo hacemos ni siquiera sabíamos que se denominaba así pero en realidad vamos a ir viendo y ustedes se van a dar cuenta cuando terminemos la sesión que ya cuando recibamos toda esa información teórica van a decir ah sí vea yo lo he hecho algunos van a tener la oportunidad sí yo lo he hecho y no sabía que lo estaba haciendo pero también me va a dar otras herramientas para seguirlo potencializando para seguirlo mejorando sí tiene que ver mucho con el entrenamiento mental pero existen diferentes formas de coaching bien vamos a hacer un pequeño ejercicio porque esto también lo quiero hacer como una prueba para la próxima sesión y las próximas sesiones que tengamos invitados vamos a ver qué tal se maneja el tema de la conectividad entonces quiero que todos activen su cámara y en el chat me van a poner la asistencia código y nombres completos pero necesito que tengamos la cámara activa todo mundo porque la idea la idea es cuando tengamos nuestros invitados externos pues que ustedes también puedan activar sus cámaras y podamos compartir con esos invitados así de paso también los voy reconociendo porque una cosa es escucharlo y otra cosa ya es poderlos ver señor decir Sí, profesor, iba a decir que yo estoy conectado desde el celular y cuando ingresa a escribir en el chat, pues, o sea, deja de transmitir mi imagen. Sí, señor. Sí, tranquilo, no hay problema, no te preocupes, Mauricio. Solo hacer el ejercicio. A ver, por ejemplo, a Eduard. Eduard Anco, no lo veo todavía. Hola, profe, buenas noches. No, pero es que del portátil no sé, no puedo activar la cámara. ¿Pero no tienes cámara? Pues no sé, no funciona. Recuerda que las clases pasadas eran casi lo mismo, el semestre pasado. Ok, sí. Listo, Eduard, no hay problema. Bien, por aquí, ¿a quién más tenemos? Brian Steven, todavía no veo. Cristian Camilo. Ah, veo gente, bueno, aparte conocidos que trabajaron conmigo, pero veo gente que está viendo clase contigo. Creo que es el caso de David, David Hurtado, ¿cierto? Sí, profe, sí, señor. Entrenamiento 3. Ah, ok, bien, bienvenido, David, gracias. ¿Quién más, quién más está trayendo clase conmigo este semestre? No, creo que no hay nadie más, no reconozco a nadie. Perfecto. Cristian Camilo, ¿ya activaste tu cámara? Sí, profe. Ah, sí, ya, listo, ahí me apareciste. ¿Y Kevin? ¿Kevin Roberto? Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, Kevin. ¿Puedes hacer tu cámara? Ya, profe, ya la activé. Ok, no, lo que parece es que en mi pantalla no me aparece aún. Vamos a ver qué pasa. Ya, ya, ahora sí. Buenas noches, profe. Listo, Kevin. Gracias, es que era una prueba. Bueno, sin embargo, esto también recarga un poco la videoconferencia como tal. Y puede ser que por espacios, entonces cuando tengamos el invitado externo, ¿qué vamos a hacer? De pronto cuando alguien vaya a realizar algún tipo de pregunta o vaya a estar abordando algo, alguna inquietud, pues lo que hace es activa su cámara y pues con el audio, ¿bien? Pero de pronto para que no se sature, de pronto en un primer momento para darle la bienvenida al invitado y eso sí, la idea es que todos estemos como con la cámara activa y presentes, ¿listo? Ya en este momento la pueden desactivar y dejamos el audio pues para estar interactuando y que no se nos vaya a saturar la charla. Bueno, bien, ¿alguien más antes de iniciar quería decir algo del coaching? ¿Algo que quieran sumarle a los comentarios de sus compañeros? Profe, que pues en el coaching es muy importante la comunicación asertiva que tiene ese entrenador para con el cliente, de forma verbal, con señas. Sí, señor, correcto. Bien. Listo. En general tenemos una idea clara. Ahora vamos a ver y vamos a estar hablando de dónde vienen, cuáles son sus raíces. Vamos a estar emocionando los compras de Bulgaria a mediados del siglo XIX. Ok, sí, vamos a estar hablando de ello, Brian, ¿bien? Entonces tenemos como introducción, tenemos que el coaching tiene que ver mucho con el liderazgo. Esa persona que está a cabeza de una organización, de un equipo, de un grupo de personas y por eso se relaciona mucho con el liderazgo. El liderazgo es un tema crucial o ese coaching es un tema crucial entre equipos y organizaciones deportivas. Sin embargo, ahorita vamos a estar hablando de otros temas, otros tipos de coaching que existen también. Siempre se busca realizar un proceso constante de cambio, esa aplicación, implementación del coaching. Esto ayuda a generar personas, deportistas, mucho más competitivos cada vez. Y uno de los objetivos también o principios de este coaching también es buscar la excelencia profesional. Es una parte integral, ¿no? Como persona, como ser humano y como profesional. Entonces, aquí tenemos algunos aspectos, vamos a ir abordando del coaching. Entonces, lo que hace que una persona sea líder es la disposición de la gente a seguirlo. ¿A qué se refiere esto? Fíjense, si ustedes alrededor miran algún líder, de los que ustedes conozcan, o de pronto tienen, si tienen ya la oportunidad de elaborar en algún equipo, en algún deporte colectivo, ustedes identifican a esos líderes porque las personas tienden a seguirlos, tienden a tomarlos como ejemplo, a mostrar ese tema de respeto hacia esa persona, esa lealtad. Entonces, eso hace parte dentro de ese proceso del coaching. Además, las personas tienden a seguir a quienes les ofrecen herramientas para conseguir el bienestar y solucionan sus necesidades. Entonces, aquellas personas que les facilitan, que les dan herramientas, les dan opciones, les dicen, vea, si hacemos esto por este camino, vamos a conseguir este objetivo. Tiene que ver mucho con el bienestar y con la solución a sus necesidades. Entonces, ¿qué es el coaching deportivo? El coaching tiene un origen en el siglo XV, en la antigua Hungría, en las orillas del río Danubio, había un pueblo llamado Cox. Mírenlo acá cómo está escrito en esta parte. Y hay una imagen representativa porque los coches con diseño cómodo y lujoso superaban cualquier medio de transporte de la época. Entonces, digamos que esta es una imagen representativa. Y en ese pueblo, esos coches, que están aquí escritos, eran unos coches súper cómodos, lujosos, y que la gente se podía transportar de un lugar a otro. Entonces, quiero que ustedes asimilen el coaching. El coach es el entrenador, es el líder, es la cabeza de ese equipo, de esa organización. Y el coaching es el camino. En este caso lo relacionamos con el coche. ¿Por qué? Porque es la vía por la que ellos se pueden transportar, pueden ir de un lugar a otro. Y eso es lo que pasa en el proceso del coaching. A través de esa implementación, de esa aplicación, de ese proceso, de ese método, porque también es considerado como un método, de conseguir resultados óptimos de rendimiento deportivo. Fíjense que aquí ya lo estamos enfocando al entrenamiento deportivo, sobre todo de alto rendimiento, donde se buscan, se compiten varias veces en la semana, varias veces al mes, tienen varias competencias al año y demás. Entonces, la palabra coach, que viene del coche, o bueno, traduce coche, es de origen húngaro, de la ciudad Cox, que se formó Coxie, en esa ciudad. Dicho término pasó al alemán como cutse, en el alemán. Y en el italiano, como cocio, y al castellano como coche. Entonces, fíjense cómo se relaciona la parte del coche, que les hablaba en el ejemplo anterior. Por lo tanto, la palabra coach deriva en coche, que tenía la función de transportar personas de un lugar a otro. Ahí está el famoso ejemplo que les hablaba. Entonces, el coach, el entrenador, y a través del coaching, va a llevar a sus deportistas a lograr, a potencializar, a mejorar su rendimiento físico, su rendimiento técnico, táctico, y lo va a llevar a conseguir una meta que ese deportista se ha trazado. Asimismo, el coaching, metafóricamente, se utiliza para transportar a las personas del lugar donde se encuentran a un lugar donde quieren llegar. ¿Bien? Esa es como la parte metafórica que se utiliza con esta historia de dónde viene la palabra. Aquí vemos algunos ejemplos de orientación, de charla, de motivación. Por otra parte, se afirma que el coach procede del verbo inglés, to coach, que significa entrenar. Fíjense ya cómo eso se relaciona con el entrenamiento. Desde el siglo XVIII, en las universidades inglesas, se utilizaba el término de coach para designar a los entrenadores, tanto en el aspecto académico como en el aspecto deportivo. ¿Sí? Ya se le llamaba como el coach. Esa persona orientadora, esa persona que era como el líder de ese grupo. El proceso del coaching es un método de entrenamiento donde el coach o entrenador acompaña al coachee, que sería en este caso el entrenado o el deportista, en un proceso sistematizado, cuyo objetivo es conseguir las metas propuestas y el desarrollo integral de la persona. Creo que aquí resume todo lo que hemos venido hablando. ¿Verdad? Quiero escuchar los que piensan de esa frase o de ese pequeño párrafo que hay ahí. Pues, profe, yo asumo que cuando se menciona propuestas y el desarrollo integral de la persona, se refiere al todo como ser humano. Entonces, desde la parte muy personal hasta la parte física, en cuanto a los entrenamientos que se puedan realizar con los diferentes objetivos, y pues que eso abarca todo prácticamente, también el aspecto cognitivo. Correcto, Junior, muy bien. Me gustaría escuchar a... a William, William Fernando, cuéntanos. ¿Qué piensas de esta frase, de este párrafo en la diapositiva? Que esa frase es muy acertada, puesto que se refiere a lo que Sumer se comentó anteriormente, la palabra coach como entrenador. Y coach que lo está entrenando, sin embargo, lo que yo quería aportar es que el coaching no solo se aplica a nivel deportivo, sino que también se puede aplicar a nivel económico, administrativo. Correcto, sí. Con relación a lo que Sumer se comentaba anteriormente, plantear metas, objetivos. Listo, William. Esto también quiero que lo vean en un trasfondo. ¿Qué quiere decir? A veces tenemos ejemplos cotidianos de la vida de cualquier persona, y podemos ver en muchos deportistas que han llegado a triunfar, han llegado al alto rendimiento, han llegado a ser campeones mundiales, independientemente de la disciplina deportiva. Puede ser en un club, puede ser a nivel nacional, o sea, si está representando a su país en unos Juegos Olímpicos, en una Copa del Mundo. Y esas personas llegan a ese éxito del rendimiento deportivo, son buenos, son sobresalientes, pero mentalmente no tienen la fortaleza de asumir todo lo que se los rodea, porque llegar al éxito también, eso representa que los periodistas estén atrás de ellos, que tengan muchos contradictores, ahorita con el tema de las redes sociales. Y cuando esos deportistas o esas personalidades no llegan a tener esa conciencia, esa fortaleza mental, pues eso también los lleva, los derrumba, también los lleva a tomar malas decisiones, malos caminos. No sé, no sé si de pronto, no quiero decir con esto que yo sea muy viejo, ni más faltaba, pero no sé si de pronto ustedes por la edad recuerden a un jugador que era brasilero que se llamaba Adriano, le decían... Claro, profe. El emperador. La bestia, ¿sí? Llegó a jugar al fútbol italiano. ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe, jugó en el Inter y lo llamaban el emperador. El emperador, exacto. Algunos comentaristas o del medio deportivo le llamaban la bestia porque tenía una forma atlética, muy... O sea, un aspecto atlético, un somatotipo excelente, un hombre acuerpado, alto, era rápido, era potente, era fuerte, ¿sí? Tenía muchas capacidades, pero la parte mental, aparte que él también tenía una situación compleja, ¿no? En su entorno, donde creció, donde vivió, también tuvo muchas dificultades económicas y eso, pero fíjense que él llegó a ese éxito, pero no duró mucho, o sea, fue esporádico, fue muy rápido y no se mantuvo y tuvo otros problemas, tenía problemas en los clubes también por el tema del licor y demás, y por eso, pues, su carrera deportiva se vino abajo en muy poco tiempo, ¿sí? Hablando por un ejemplo así que, tal vez me acuerdo, pero así existen muchos, muchos, muchos ejemplos de deportistas de alto rendimiento. Bien. Vamos a continuar con nuestras diapositivas, entonces, el origen del coaching, entonces, tenemos que ir o remontarnos a los tiempos del ateniense Sócrates, donde él lo denominaba como el arte de alumbrar, fíjense cómo relaciona ese filósofo, el coaching como el arte de alumbrar a esas personas que lo siguen a usted, que están en su entorno, y usted como coach, puede enseñarles el camino, enseñarles la luz, en esa carrera deportiva. Otros autores que han contribuido al desarrollo del coaching deportivo, entonces, aquí nombran algunos, Gregory, Gregory, Pattinson, Paul, Milton, que a medida del siglo XX, en la escuela de polo alto, desarrollaron numerosos trabajos, que han influido de forma indiscutible en el coaching deportivo, o sea, eso ha llevado a que este método, lleve a una evolución histórica, y haya crecido, y se haya dado a conocer, a nivel mundial. Richard y John, padres de la programación neurolingüística, véanla aquí, el PNL, lo que les comentaba, la próxima semana vamos a tener un invitado, que nos va a estar abordando de la programación neurolingüística, y cómo él la aplica, en estos momentos él está por terminar su doctorado y demás, cómo él lo está trabajando, cómo él lo ha trabajado, entonces nos da como esas herramientas. PNL con sus múltiples herramientas, técnicas y procedimientos, acompañan al coaching, para conseguir una mejor comunicación con los demás, y con uno mismo, aprendizajes más eficaces, y cambios de comportamiento, que conllevan un mayor equilibrio personal, entonces busca ese desarrollo, ese equilibrio personal, como cuando hablamos en el aspecto del entrenamiento deportivo, que tenemos la homeoástasis, ¿verdad? ¿Qué es la homeoástasis? Es el equilibrio que hay en el organismo, si no estoy mal. Bien, Juan Camilo, es un equilibrio fisiológico, el equilibrio biológico de nuestro organismo, que cuando le aplicamos una carga de entrenamiento, se rompe esa homeoástasis, y por consiguiente hay un descenso de ese rendimiento, porque ahí llega una fatiga, superior a una, luego una recuperación, y llega a esa curva para poder pasar, cuando se vuelve, se sobrepasa ese nivel de homeoástasis, es que existe la supercompensación en el entrenamiento deportivo. Si lo transpolamos al tema del coaching deportivo, es algo muy parecido, o sea, es tratar de buscar ese equilibrio, ese bienestar, donde sea un desarrollo armonioso con todas aquellas personas que nos rodean, y demás, y puedan potencializar sus capacidades y habilidades. Bien, en ese deportista. Tenemos aquí otros autores. Erick Burnett, que con el análisis transaccional, nos ayuda a comprender y mejorar la comunicación con los demás. Autores modernos como Joseph O'Connor, Thomas, Leonard, Robert, ¿Sí? Aquí tenemos, nombran varios, Fernando, Rafael, John, han aportado sus ideas, y han ayudado al desarrollo del coaching, a esa evolución de este proceso. Y aquí llegamos a Timothy Galway. Ahí, ¿quién fue el que me habló del tenista? Yo, profe. Había escuchado, Junior. Bien, Junior. Aquí llegamos entonces al tenista que tú hablabas. Este tenista estudió en la Universidad de Harvard, y obtuvo brillantes calificaciones. Además, era jugador sobresaliente de tenis. Y, en un campeonato mundial juvenil, en la final, él, 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 él falló un punto. Que ese punto marcó su vida, y posteriormente, diez años después de él, de él haber perdido esa final, por ese punto siempre se estuvo, siempre lo mantuvo en su mente, lo, esa pregunta la tuvo en su cabeza por más de diez años, y lo llevó en los años setenta, a desarrollar el yoga tenis, en California. Llegó a publicar este libro, The Inner Game of Tenis. Buenas noches, profesor. ¿Dónde se convirtió en el entrenador, profesor? Buenas noches, Rosman. Señor, Buenas noches, qué pena, lo que pasa es que tengo problemas de conexión, hasta ahorita pude entrar. Ok, Rosman, adelante, cuéntanos, ¿qué ibas a, qué ibas a participar? ¿Qué nos ibas a decir? No, profe, que hasta ahora me conecto, es que tengo problemas acá en la casa de conexión, entonces no había podido ingresar. Bien, Rosman, para, para ti, para aquellos que de pronto tengan alguna dificultad con conectarse a la sesión, recuerden que yo la estoy grabando, y posteriormente será cargada en la plataforma de Moodle. Bueno, si de pronto hay un espacio, no le quiero. Lo que pasa es que no había podido conectarme. ¿Listo? Listo. Vale, Rosman. Muchas gracias. Conectado entonces, gracias. Vale. Entonces, como veníamos hablando de este autor, entonces él publicó este libro, y fundó el Instituto del Juego Interior, y escribió el libro, El Juego Interior del Tenis. Esto ha sido una herramienta para muchos entrenadores y para muchas personas, y lo tienen como un referente con la situación que él vivió como deportista, y luego ya en la parte organizacional. Galway nos dice que existen dos juegos en el tenis, el primero es el juego exterior en el que se intenta superar los obstáculos propuestos por el oponente. Entonces, entonces todas aquellas como el oponente, cómo va a jugar, cuál va a ser su estrategia, qué movimientos son sus fuertes, sus zonas débiles, sus fortalezas. también podemos poner ahí como obstáculo exterior el público, si está de local, si tienen, por el contrario, mucho seguidor, el medio ambiente, la humedad, el frío, bueno, todos esos obstáculos que se presentan en una competencia deportiva. Y el segundo que postula este autor es el juego interior, en el que se pretende superar obstáculos internos puestos por el propio jugador para alcanzar su verdadero potencial. Entonces son aquellas, a veces lo llaman como los miedos, miedos internos. Hay un ejemplo de un tenista muy famoso que es Rafa Nadal, y él habla sobre este tipo de miedos internos, y él dentro de la cancha trata de simular que su contrario es como ese miedo, entonces él trata de vencerlo. En algunas de las entrevistas que lo he escuchado hablar, habla sobre esta parte. El enfoque de Godway permite al deportista superar las dudas personales, el nerviosismo, las pérdidas de concentración, y así liberar en cada uno su enemigo interior. ¿Bien? Entonces fíjense cómo se relaciona mucho con la persona, con el desarrollo, con controlar la parte de los nervios, estar concentrado y no distraerse con facilidad. Entonces ese enfoque ayuda a controlar estas variables. Este autor junto a John, Godway y John, fundaron la compañía Energame, Energame, y comenzaron cursos de tenis y vacaciones de esquí para liberar el enemigo interior. Entonces esto se convirtió en una tendencia, realmente. Empezaron a utilizar muchas personas que les llamó la atención, que escucharon, que conocieron sobre el libro, y allí se desarrollaron las bases del coaching empresarial. Entonces fíjense ya cómo empezamos a escuchar otros tipos de coaching. Podemos ver aquí un ejemplo del coaching ejecutivo, el coaching organizacional o empresarial, y el coach personal, el coach personal que es el que todos conocemos, y enfocado directamente al coaching deportivo. Entonces, ¿qué es el coaching deportivo? Ya después de ver las raíces de la palabra, de dónde viene la historia, porque a veces no le damos la importancia, pero todo tiene una historia, unos paradigmas, tiene unos referentes teóricos, esas personas que le han aportado tanto al desarrollo de una ciencia, o de un proceso, o de un método, y en este caso el coaching. ¿Alguien que me ayude a leer esta definición de Diego Gutiérrez y Santiago? Un voluntario, gracias. Yo, profe, el coaching deportivo es un proceso de entrenamiento, aprendizaje, que consiste en despertar el talento y los recursos del deportista, entrenador y directivo, para incrementar al máximo su rendimiento deportivo y personal, y eliminar los obstáculos internos a través del establecimiento de un plan de acción, un cambio, con metas u objetivos. Diego Gutiérrez y Santiago Schiele. Schiele. ¿Por qué tomé este? No, Schiele. Sí, puede ser también la pronunciación. ¿Qué pasa con esta definición? Me pareció muy completa. No sé si han escuchado sobre Diego Gutiérrez. Es un autor que es español, él ha trabajado, es profesional en deporte, y ha trabajado en, estuvo inmerso en el éxito de la selección española del 2010, campeona del mundo. Estaba en otros procesos, creo que el Atlético de Madrid, algo así, más o menos por lo que he leído de él, y por eso él trabaja mucho, implementa mucho el coaching deportivo. ¿Bien? Entonces, me parece que fue muy integral su definición. Fíjense que no deja cosas, no deja como aspectos por fuera, sino trata de ser una descripción integral. Por eso me gustó compartirla con ustedes. Este autor, Diego Gutiérrez, en su libro de coaching o entrenamiento mental, él nos da como ciertas herramientas o parámetros para tener en cuenta y poder desarrollar un buen proceso de coaching deportivo. El coach deportivo deberá guiar al coach o al coach o al deportista, por el siguiente recorrido. Eso lo plantea Gutiérrez en 2010. Entonces, un primer ejemplo, un primer aspecto, perdón, a tener en cuenta, sería la toma de conciencia, tomar conciencia. ¿En qué sentido? En primer lugar, se produce una toma de conciencia para empezar. El coach tiene que aprender, o sea, ese deportista debe aprender, darse cuenta que hay diferentes formas de llegar al lugar deseado y abrir la mente. Yo quisiera que alguno de ustedes, de pronto, en su vida personal, en su vida profesional, para los que ya tienen la oportunidad, creo que la gran mayoría ha tenido la oportunidad de trabajar frente a un grupo. Señor. Lo que yo, pues entiendo, es esa resolución de tareas que debe solucionar, pues, redundancia, el deportista. el entrenador en este caso es un mediador, ¿no? Sí, es un medio, es un facilitador. Es un facilitador, más bien para llamarlo. pero no sé, tú nos ibas a hablar de algún, algo en particular, de pronto algún ejemplo de tu vida práctica o algo así. Sí, 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 por eso, profe. Entonces, lo pongo ahí en práctica, que pronto, pues, yo he dirigido fútbol del salón, y entonces, ahí, entre el fútbol del salón, se ven estrategias, se da la táctica, en general, ¿no, profe? Entonces, ahí es donde uno comienza a darse entender ese coaching, ¿no? Sí, señor. Pero de pronto, alguna, no sé, alguna anécdota, algo de lo que tú has trabajado, algún caso, de algún deportista, que nos puedas compartir, que tú veas que esa persona no, no sé, como que se cerraba la mente, como que no estaba dispuesto al cambio, profe, a mí se me ha pasado, me pasó una vez, yo estaba, yo estaba dirigiendo fútbol formativo, y tenía cinco cambios, entonces, estábamos ya en la fase final, y solo hice tres de los cambios que tenía, cuando se acabó el partido, ya después los otros niños se pusieron a llorar, y pues, no me pareció justo, sin embargo, pues ya después tomé conciencia, y dije, bueno, pues si es un torneo formativo, ¿por qué no hacer los cinco cambios? Algo así. Ok, sí, sí, bueno, tiene que ver, digamos, desde ese punto de vista, de, tú ponerte en el caso de esos deportistas, y pues, si ellos estaban ahí listos, y más, o sea, para resaltar que en esta etapa, de, de, de la base, del formativo, pues ahí se debe, es buscar que todos participen, ¿no? Ya algunos tuvieron su tiempo, entonces tratar de que todos participen, ¿por qué? Porque, lamentablemente se lleva todo, el éxito se volvió muy resultadista, entonces dependiendo por el resultado, es que me miden mis capacidades, si soy bueno, soy malo, pero no quiere decir que los procesos siempre sean los mejores, adelante. ¿Alguien creo que quería hablar algo? No sé si será Brian. Yo lo veo por la parte más psicológica. ¿Sí? ¿Qué ves por la parte psicológica? A ver, Pero termina la idea, no, no, no lances piedras, sino culmina la idea. Sí, donde, donde el deportista, pues, de otra forma, tiene, tiende a, 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 como a, a pararse, como a, a, como a bajar el ritmo, por diferentes casos, ¿no? Ya sea por resultados, ya sea por, por de pronto, eh, una lesión, eh, no sé. Ok, sí, eh, independientemente, pero es donde, 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 el entrenador ahí es donde entra, eh, la importancia del coach, que es el que da el manejo al grupo, ok, sí, como esas, ese momento también de utilizar las palabras idóneas, las palabras sabias, de dar un buen consejo, de poder decir, el por qué tomar esta decisión y no ir por acá, y sobre todo de mostrarles, digamos que a través de la experiencia que yo he tenido del trabajo en terreno, con diferentes categorías, yo he tenido la oportunidad de trabajar desde, en el fútbol, desde la categoría sub nueve, hasta la categoría sub veinte, ¿sí? Y con mayores también he tenido la oportunidad de trabajar, digamos que ahí es, se, se maneja otro tipo de metodología, pero cuando uno en esta primera parte, como lo dice, como lo dice Gutiérrez en esta, en esta, en esta frase, de tomar conciencia, hace parte de uno de los principios del entrenamiento deportivo también, porque, fíjense cómo se relaciona, entonces el coaching con el entrenamiento como tal, y es usted poderle transmitir a sus deportistas, el por qué realizar los trabajos, y que usted no tiene que estar encima de ellos, porque desde la base, lo formativo se ve, cuando hacemos un trabajo físico, o una tarea específica, general, de carácter, digamos ya es independiente, si el, si el, si el coach no está encima, el entrenador no está ahí encima, mirando, observando, pues ellos piensan, no, no hice esto, porque el profe no me está mirando, entonces bueno, me robé más terreno, me robé la distancia, me robé unas repeticiones, no hice las series completas, y ellos creen que al final del cabo, o sea, le están robando a uno, pero uno simplemente está orientando, está dando unas cargas, está orientando un trabajo, que al final del cabo, el que va a beneficiar, es al deportista, porque él es el que va a ser más fuerte, va a desarrollar la velocidad, la velocidad de reacción, etcétera, dependiendo del objetivo que esté trabajando, pero cuando ellos toman conciencia de eso, ¿qué pasa? ¿y cómo toman de conciencia de eso? Pues porque usted debe transmitírsela, usted debe darles a entender el porqué de las cosas, en la etapa juvenil, ya te doy la palabra, Jonathan, en la etapa juvenil, en la etapa de la adolescencia, esos muchachos son un poco apáticos, al trabajo físico, de cierto modo, tienden a probarte como entrenador, tus conocimientos, pero si algo estoy seguro, y que me lo ha demostrado la misma experiencia que he tenido, cuando usted le logra demostrar a ese deportista, que usted es una persona capacitada, que tiene conocimientos, que aplica todos esos conocimientos, de las ciencias aplicadas al deporte, que usted le dice, vea, por esto, porque es que sucede esto, bioquímicamente, fisiológica, biomecánicamente pasa esto, esa persona empieza a ver en usted, un líder, o una persona que le va a aportar algo a su vida profesional, a su vida como a conseguir su meta, que es llegar al alto rendimiento, debutar, etcétera, eso hablándolo en el fútbol, adolescente juvenil, infanto juvenil, ¿no? Jonathan, adelante, ¿qué nos querías comentar? Bueno, profe, este, yo lo quería colocar, ya leyendo como este paso, este recorrido que hace Gutiérrez, en un caso más cotidiano, que sería como en el, en el cliente, en el usuario, que va por primera vez a un gimnasio, debido a que yo me dedico a ser entrenador personal, en un momento, me dediqué a ser entrenador de planta, y veía muchos casos que, llegaban usuarios, con los famosos mitos, entonces, que, no sé, que toca hacer solo cardio, digámoslo, para bajar de peso, llegaban con ese mito, entonces, uno como entrenador, como profesional, ya como usted lo acababa de explicar, debería ser como, pongámoslo en los conceptos, que estamos manejando, ese coche, para, guiarlo, de que, yéndonos a este concepto, de que hay diferentes formas, de llegar a ese objetivo, objetivo, ya sea, como el que decía, bajar de peso, subir de, de masa muscular, depende del objetivo que quiera cada usuario, entonces, lo, lo relaciono más, eh, por esa parte, no sé si, si aplicaría, el ejemplo. no, efectivamente, claro que sí, claro que sí aplica, y es, y es lo que yo te decía, ahora en este caso, que hablas del personalizado, cómo tú, le, le, le das conciencia a esa persona, que llega a entrenarse, y que, y que, y que de cierto modo, llegan a probar eso, venga, venga a ver qué tal sabe, o sea, qué tanto sabe este entrenador, este coach, de, de cómo funciona nuestro organismo, el por qué hacer las cosas así, y no hacerlas de esta manera, una, una de las cosas que, que, que me dejó marcado de la escuela cubana, es que ellos decían, no hay que enseñar el error, o sea, usted no debe enseñarle al deportista, si está enseñando una habilidad técnica, una destreza, no, no enseñe el error, o sea, no le diga, no haga esto, no, 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 usted enseñele cómo se hace bien, no le enseñe el error, dígale, está fallando en esto, pero se debe hacer es así, porque a veces cometemos el error, tal vez, y puede ser que sí funcione, porque, están atentos a lo que ven, a lo que escuchan, entonces, la idea no es enseñar el error, sino decirles, vea, es mejor por este lado, y como le decía Jonathan, hacer ese camino, ese, ese, ese coche, para llevarlos por el mejor camino, hacia su objetivo, pues fíjense cómo esa palabra, se relaciona del coaching, con ese carruaje, que, que empezó, a, a, a transportar personas, mucho más cómodas, llevarlos al lugar, a donde, a donde querían, entonces, eso es más o menos como, esa relación con la historia, del, del coach. Buenas noches. Buenas noches Julián, adelante. Pues yo creo que pues, también complementando lo que dijeron nuestros compañeros, esta toma de visión, también nos invita a como salir de la, de la zona de confort que tenemos, nosotros como entrenadores, y como los deportistas, como salir de esa zona en que siempre estamos, y comenzar a, a tener un paronamá más grande, sobre todo lo que nos rodea, en cuestión del deporte. Sí señor, es una invitación, también a estar pues, capacitado, porque usted no puede, eh, pretender que un grupo lo siga, que un grupo de personas, porque al final del cabo, estamos trabajando con seres humanos, y eso es lo que pasa con el coaching, o sea, es, es un método, es un procedimiento para trabajar con personas, con seres humanos, que, tenemos que tener una comunicación asertiva, tenemos que tener una buena terminología, una buena disposición, para que esas personas, de cierto modo, lo sigan a usted, y puedan, eh, conseguir su objetivo. Bueno, vamos a ir a un, a un, a otro aspecto, que nos plantea Gutiérrez. Otro aspecto sería, el querer, a qué, a qué se refiere este autor, es decir, una vez el deportista, sabe qué le sucede, o cuál es el camino a seguir, es necesario tener la voluntad, de querer que se produzca, el cambio. Cuando usted toma, conciencia, del para qué de las cosas, del por qué trabajarlo así, por qué hacerlo de esta manera, porque va a llegar mucho más rápido, eh, utilizar esta metodología, porque le va a fortalecer, le va a ayudar a potencializar, sus capacidades físicas y demás. Entonces, es necesario, este querer, porque eso es lo que ayuda, a, a, a que con esa disposición, se produzca el cambio, ¿sí? Ese, ese que conocemos, de pronto, un argor popular, como el cambio de chip, ¿sí? Para realizar las cosas, de una mejor manera. Otro aspecto, el saber hacer, saber hacer, es utilizar los conocimientos técnicos, para poder actuar, es necesario, seguir profundizando, y utilizar herramientas, que sigan produciendo, cambios profundos, y duraderos, en el tiempo, bien, para poder actuar, porque a veces, sí, yo quiero cambiar, yo quiero hacer esto, pero, pero no, no, no llegamos a, a, a ejecutarlo, entonces, es necesario profundizar, utilizar herramientas, para producir cambios, mucho más, profundos, y duraderos, en el tiempo, mucho más prolongados, bien, si lo hablamos en tiempo, y por último, el hacer, que ese aspecto, del hacer, es importante, una vez que hacemos, que hemos tomado conciencia, queremos cambiar, y sabemos, cómo hacerlo, hay que ponerse en marcha, y actuar, entonces, es como, esa parte, de la planificación, del objetivo, de proyectarme, esas estrategias, ya sé, por dónde lo puedo hacer, cómo lo puedo hacer, entonces, hay que, ponerlo en marcha, y actuar, entonces, hay que aplicarlo, implementarlo, para, llegar a conseguir, ese objetivo, en las siguientes diapositivas, ven algunos ejemplos, de, mi, vida laboral, ya, en terreno, que es, lo que, lo que me apasiona, lo que me gusta, con el fútbol competitivo, sub 20, esto es fútbol universitario, de Juegos Ascún, y algunas de las, de las, prácticas que he tenido, oportunidades de, de interactuar con personas, de poderlos llevar por el camino del bien, de, de darles consejos, para, para, antes de ser profesionales, y llegar a debutar, y ser futbolistas, también que sean personas útiles a la sociedad, yo creo que ahí es donde está el, el, el objetivo más claro de nosotros, ¿sí? Que, bueno, si se puede llegar al alto rendimiento, perfecto, bienvenido, excelente, pero también, qué bueno poder aportar personas útiles, y de bien a la sociedad, que puedan, dar un progreso, a un país, a una, a una región, eso creo que es el objetivo más claro, de pronto, de, de la parte de esa, del, del coach, profe, la, la, esa luz, para esas personas, señor, profe, una pregunta, ¿uno que necesitaría para ser un entrenador profesional? Señor, ¿uno que necesitaría para ser un entrenador profesional? En este caso, no sé, un director, técnico, algo así, un equipo profesional, gracias profe. Lo que pasa, José, es que eso es muy relativo, ¿no? Se queda un poco subjetivo, porque, tal vez uno diría, bueno, capacitarse, o sea, debemos capacitarnos, seguir estudiando, preparándonos, actualizando con las nuevas tendencias que van saliendo, pero a veces, eso no basta, a veces, ¿qué pasa? Sobre todo lo hablo aquí en el ámbito del fútbol colombiano, lo que conocemos como las influencias, palanca, la famosa rosca, la palanca, a veces no, no, no se le da la oportunidad a esas personas que realmente se han capacitado, o que realmente se han formado, que de pronto, tienen una idea muy clara debido a su formación académica, a su experiencia, y eso va unido, porque, también se da por el otro lado, que solo por haber sido deportista de alto rendimiento, ya los quieren poner a dirigir, pero entonces, eso es un proceso, claro, él ya tiene una parte, yo no estoy diciendo que eso no es posible, que no, no, no sea bueno, pero sí deberían complementar esa parte de experiencia, porque una cosa es, haber sido atleta, de alto rendimiento, a mí me hicieron estos procesos, estas metodologías, utilizar, y yo querer transmitirlas igual, resulta que eso no va a funcionar, porque es que, eso pasó con usted, y con el grupo que estaba con usted, pero ya hacerlo con otras personas, ya eso va a cambiar, las características son diferentes, la caracterización de la población es diferente, son otros tiempos, otras metodologías, entonces, eso no se va a poder transmitir de la misma manera, entonces, ¿qué sería bueno? Entonces, complementarlo con la parte académica, capacitarse, entonces, fíjese que, la pregunta que tú haces, ¿cómo podría llegar? Yo no te puedo dar el secreto, o sea, eso no está escrito, puedo decir que, a través de la capacitación, de la actualización continua, puedes llegar a, puede ser un camino, para poder llegar allá, pero, no es el único, porque eso depende de otras cosas, que no están en tus manos. Ok, profe, pero, pues, o sea, mi pregunta iba, como tal, aquí en Colombia hay, por decirlo así, especializaciones, para ser, director deportivo, entrenador, bueno, técnico profesional en fútbol, o algo así. Ah, listo, ya para, para dirigir, como tal, en la federación, ustedes pueden encontrar información, respecto a, hay una parte donde a uno, por tener los títulos, académicos que tiene, de cierto modo, a usted le homologan, o lo adelanten en el proceso, para obtener las licencias, ahí está el orden de las licencias, la licenciada, 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 dependiendo los niveles, que usted tenga de formación, además de eso, pues debe asistir a unas capacitaciones, a unos seminarios, y, y ahorita hicieron un proceso, que se llamaba, la regularización de licencias, yo estuve en ese proceso, no lo culminé, por temas de, de tiempo, pero, pero, se puede seguir haciendo, sin embargo, eso, ahorita también, de cierto modo, se va a volver un negocio, ¿no? porque entonces van a empezar a pedirlo, pero también es porque la gente, lo va a tener que pagar, y va a ser pues, con unos costos, considerables, entonces, ahí también, entras aparte, pero sí, efectivamente, para poder dirigir, tienes que tener, unas licencias aprobadas, por la federación, entonces, José, tú ingresas a la, a la página de la federación, encuentras esa parte, de la regularización, y hay una que es en convenio, con la Conmebol, para que ya tú puedas dirigir, en, por lo menos, en el continente americano, o en Latinoamérica, ok, profe, entonces, pongo así, federación, si entras a la página, ahí sale la parte, de regularización, de licencias, para, para ser técnico, de fútbol, perfecto, profe, y lo van a empezar, lo van a empezar a pedir, desde las, desde las formativas, sí, por eso, también, por eso, yo también, como entrenador, y pues, el profe, como el presidente allá, me dijo que, averiguara todo eso, pero en la federación, encuentras esa información, vale, ahí está, pues, mucho más clara, y, y específico, para tu caso, porque ahí sale, para profesional, para, de pronto, los que han realizado, posgrado, para, para, ex futbolistas, ahí sale, como el proceso que debe hacer, listo, José, la gracias, invito a que lo revises, vale, bueno, bien, muchachos, no sé si alguien tenga alguna, otra inquietud, otra pregunta, o algo que, de pronto, deseen, aportar al, al desarrollo de esta sesión, ya estamos terminando, tranquilos, no se preocupen. Profe, eh, no sé, ustedes, me podrá corregir, pero tengo entendido, que en la Universidad Sergio Arboleda, incluso, que eso lo pasaron por Wien, hace más o menos, como un año largo, iban a empezar a, todo el tema de entrenamiento, de, de, directores técnicos, en Colombia, porque la gran mayoría, siempre se iban para, para Argentina, o para Brasil, porque en Colombia, no había, esa posibilidad, pero pasaban, que iba a haber una alianza, entre Wien Sport, y la Universidad Sergio Arboleda, y que iban a haber técnicos, como, como Maturana, como Bolillo Gómez, como Osorio, que iban a, a empezar, esa universidad, a convertir, a los directores técnicos, en Colombia, en profesionales, no sé la verdad, en qué quedó eso. Sí, Watson, efectivamente, sí, ha sido un proceso, que, también lo he escuchado, no tengo conocimiento, si en el momento, o sea, en la actualidad, lo estén ofertando, como un programa, creo que sí, creo que sí, y sales como, con una, con una licencia, con un título, como director técnico, efectivamente, pero no tengo, no tengo conocimiento, en el momento, de cuáles son los requisitos, y demás, pero sí sé que es con la Universidad, Sergio Herbolea. ¿Y eso le daría la bala a uno, profe? Sí, efectivamente, ellos tienen un convenio, con la federación, y, pues, debe estar, ahí sí, toca averiguar, cómo está el tema, porque, sí, ha sido como, un poco controversial, un poco demorado, por todo el tema, de certificaciones, y demás, no, por eso les digo, no sé si actualmente, se encuentra activo, creo que sí, pero no tengo la información, pues, concreta, ¿no? Sin embargo, tuve la oportunidad, de hacer un, un curso de posgrado, con la Universidad, Sergio Herbolea, y yo, a mí me parece haber visto, publicidad de ese programa, entonces, yo creo que sí, lo están ofertando. Vale. ¿Alguien más? ¿Tiene algún, otro comentario? Sí, profe, Brian. No sé si, si, me ha ido de la liga, en, si, también, no sé si tengo alguna idea. Brian, no te logro escuchar bien, ¿me podrías repetir, por favor? Se escucha muy entrecortado, y no te entiendo. ¿Ahí me escucha? Sí, señor. ¿Por medio de la liga, están capacitando? ¿No? Sí, hay un proceso, digamos que es original o departamental, a través de las ligas, también están realizando, pero es el mismo proceso que yo le comentaba ahorita a, a José, con el tema de la regularización de licencias. O sea, a través de la liga también, se han hecho esos cursos de actualización. Es más, yo lo estaba haciendo con la liga de Santander el año pasado. ¿Bien? Ah, bien, pues. Listo, o sea, que también a través de eso también pueden averiguar, pero estoy seguro que directamente en la página de la federación ahí encuentran requisitos y demás. Bueno, muchachos, vamos a, a terminar esta presentación con el siguiente audio. Por favor, necesito que me confirmen si lo escuchan bien, o si no, para ver la forma como lo podemos compartir, para que ustedes lo puedan escuchar. ¿Listo? Con uno, una persona que, me ha dicho, que las cogemos de una vez, para que de pronto no se enrede ahí todo el mundo. Mauricio, Jessy, Mauricio. Sí, señor. Tú me puedes confirmar cuando escuches el audio, y si se escucha en buen volumen, o sea, si se entiende, ¿vale? Este audio, este audio es, la pregunta es, ¿para qué hacer coaching deportivo? Entonces, yo les hago como una lectura de una entrevista que le hacían al profesor Diego Gutiérrez, que es el que estaba hablando del libro anterior, o la parte anterior sobre el libro, y él, entonces, describe por qué, por qué hacer coaching deportivo, y cómo hacerlo, y él da algunos ejemplos, y demás. Bueno, no es tan largo el audio, entonces, por favor, me confirma si se escucha bien. ¿Sí, Mauricio? ¿Se escuchó? No, profe, no se escucha. No, señor. ¿Nada? ¿Nada, nada? ¿Nada? No. Nada, profe. ¿Nada, tampoco? Nada. No, señor, no. Bien, entonces, vamos a utilizar otra, otra metodología. Mauricio. Señor. Yo te voy a compartir el archivo, por WhatsApp, y tú lo compartes en el grupo, para que todos lo puedan escuchar. ¿Listo? Listo, profe. Ya te confirmo cuando... Mauricio, por favor, ¿me confirmas el recibido? ¿Sí? Sí, profe, ya llego, ya lo envío al grupo. Ah, bueno, pues igual yo lo... Sí, no caí en cuenta, pues yo también lo puedo compartir, yo creo que todos igual están en el grupo, ¿no? Sí, señor. Efectivamente. Ya, ya lo compartí. Es que no sé por qué tenía la idea que de pronto alguien estuviera por fuera del grupo, pero no, yo creo que todos están ahí. Sí, profe, ahí están todos. listo, por favor, entonces lo ponen, lo escuchan, y ya charlamos al respecto. no lo behalf. Sí, no. No. Perfecto. Right. Gracias. 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 ¿Ya lo pudimos escuchar o todavía lo están terminando? Yo ya, profe. Ok, José, gracias. 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 ¿Ya? ¿Ya lo pudimos escuchar? Ya, profe. Ya, profe. Listo. Los quiero escuchar entonces comentarios respecto al audio. Profe, puedes... Adelante, David. Ah, bueno. Kevin, espérame que David pidió la palabra. Hizo el procedimiento correcto. David, adelante. Profe, pues, el audio que hablaba de varias cosas, digamos que lo primero es que ese coaching sirve para hacer felices a las personas y, pues, como usted bien lo decía, para mostrar un posible camino, ¿no? Porque, pues, una persona puede ser feliz también sin llevar a cabo un proceso de coaching, pero el utilizarlo, pues, le va a ayudar a alcanzar esos logros, ¿no, profe? También es importante resaltar que llevar un proceso de coaching aumenta la autoestima y la seguridad. Y también hablaba de no tener miedo al fracaso, como lo hacía Nadal, también de esos comportamientos y conductas efectivas del deportista, donde, pues, se tiene que mostrar motivado frente a ese proceso. Y, como nosotros, el deber de nosotros, como entrenadores, de mejorar esa comunicación con el deportista para saber lo que se quiere transmitir y... ...y poder mejorar esas situaciones, ¿no? Y conseguir, pues, las metas deportistas, que es muy importante. Listo, David. Muy válido. Gracias por tu aporte. Watson. Lo que diría es que el coaching deportivo es una herramienta muy importante, donde el técnico o la persona o el líder decide si lo coge o lo deja o qué herramienta puede utilizar para lograr sus objetivos con los deportistas. Y lo que he visto, profe, es que diferentes deportistas muy experimentados siempre dicen que tienen ese temor antes, durante y después de cierta competencia, dependiendo, digamos, pues, el grado. Y usted comentaba, digamos, de Rafael Nadal. Rafael Nadal, o sea, sabemos que está considerado entre uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. Y como es un deporte también individual, él siente esa presión de que cada vez quiere ser mejor, de que cada vez debe de lograr el objetivo que él quiere. Entonces, por eso siempre dentro de esa presión va a haber ese miedo, ese miedo a fracasar, ese miedo a no seguir siendo, digamos, el número uno, pues, en el tenis. Y ahí cuando usted hablaba de lo del Barcelona, colocaba y veía un ejemplo que siempre hacen con Lionel Messi. ¿Cómo Lionel Messi es en Barcelona y cómo Lionel Messi es en la selección? ¿Por qué Lionel Messi rinde en el Barcelona y por qué en la selección, pues, no lo ha logrado? Ahí podríamos sacar una conclusión de que Pep Guardiola, que es un aventajado en el fútbol a nivel mundial y tiene una metodología. Su coach deportivo de él es muy diferente cuando él estaba, vamos a hablar del Barcelona, a lo que sucede con Lionel Messi cuando va a la selección. Que los técnicos de allá también tienen otra metodología que es muy, muy importante y muy valiosa, pero Lionel Messi no tiene ese resultado que todos quisieran verlo en la selección como lo hace en el Barcelona Fútbol Club. Ok, Watson, muy bien. Muy, muy válido tu comentario. Ahí yo también, ¿qué aportaría? Ya le doy la palabra a los demás compañeros. En ese caso de Messi con la selección, muy bien como lo dijiste, podemos sacar esa conclusión, ¿no? No están implementando el coaching deportivo, además son otros jugadores los que integran la selección y demás. Ahora, fíjense si en este caso Guardiola, que es el referente que estamos tomando, o sea, es él, su cuerpo técnico de trabajo, o sea, todos los auxiliares que a él le ayudan, los asistentes y demás. Es él con su modelo y su metodología, porque fíjense que ya pasándose a otra liga, a otro país, que está en Inglaterra con el Manchester City, pero también funciona. Estuvo en Alemania con el Bayern, funcionó también. Entonces, fíjense que es ese proceso que él, a donde vaya, se convierte en un líder motivacional y lleva a conseguir a esos deportistas el mejor nivel. ¿Verdad o mentira? Y en Alemania con el profesor, la metodología que utilizan es cualquiera. Exacto, pero fíjense, fíjense también cómo, si de pronto fuera un tema de azar o de suerte, entonces solo pasó esa vez. No, pero fíjense que él a donde va, en la actualidad que está en Manchester City, es un equipo élite a nivel mundial, está entre los mejores. Bueno, que de pronto no haya conseguido el tema de la Champions, ahí sigue, ahí sigue trabajando en eso. Es un tema de proceso y de pronto lleva más tiempo, pero si lo vemos en liga, en liga inglesa, igual es de los mejores equipos y es difícil ganarle. Profe, eso que usted dice, Guardiola lo explica en el libro de la metamorfología, pues en el audio ambiental, mostrar ese empleo, cómo es ese... David, no te logré escuchar muy bien, pero más o menos algo del libro, pero no te escuché muy bien. Sí, porque no sé si ella me escuchó, profe. Sí, es un tema como la señal, hay como una interferencia. Sí, 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 creo que el guardiol dice eso que usted mencionaba, profe, en el libro de la metamorfosis y que hay en el libro de la metamorfosis y que hay en el libro de la plantilla, con su cuerpo técnico, les dice que cada uno debe ser restable con sus actos. Sí, 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 señor, pues con respecto al audio, pues varias cositas que me llamaron la atención. Por ejemplo, pues en mi campo, que es el tenis, y con respecto a lo que mencionaban de Nadal, uno que practica o que incluso lo ve, sí se nota mucho como ese cambio emocional y como esa pelea con uno mismo, sí, contra las emociones. Sí, incluso pues no recuerdo bien, pero hay un estudio que mencionaba como que en un partido de tenis profesional que casi se pudieron llegar a encontrar 23 emociones en solo un partido. Entonces es como un choque, un choque interno y que como mencionaban al inicio del audio, que sin el coaching se puede llegar a tal objetivo, pero pues con el coaching también es como una ayuda, un plus. Y pues otra cosa que también para resaltar que se me hace importante que se menciona mucho y que es un proceso que no es como inmediato, sino que es un proceso que lleva su trabajo, su dedicación, tanto por parte del coaching que del atleta, perdón. Ok, Luis Eduardo, muchas gracias. Bien, muchachos, ¿alguien más? ¿Alguien más que quería de pronto abordar algo? Entonces, muy bien como lo decía últimamente Luis Eduardo, lo pueden hacer sin el coaching, pero el coaching es un facilitador. Entonces, si tenemos una herramienta, pues ¿por qué no utilizarla? Claro está, esto es un proceso y es un proceso evolutivo. Usted va tomando cosas, va utilizando, va utilizando herramientas, test psicológicos, va aplicando el PNL, la programación neurolingüística, etc. Y usted va dando unos resultados. Pasa como en la planificación del entrenamiento deportivo. Usted planifica algo, cuando lo ejecuta se da cuenta que debe modificar cosas, arreglar, mejorar, subirle, bajarle, etc. Eso pasa en el proceso del coaching. Usted lo puede ejecutar, lo puede plantear, lo puede aplicar, implementar. Y seguramente de esa experiencia van a seguir cambiando cosas. Y conforme usted cambie también con las personas que lo aplica, pues también debe utilizar nuevas metodologías y demás. Pero eso en general sería el, la introducción que quería hacer el día de hoy con ustedes. Y esta es la bibliografía utilizada, como les dije, el libro del profesor Diego Gutiérrez, Entrenamiento Mental y Coaching Deportivo. Ese lo encuentran fácilmente en Google Académico. Ahí lo pueden ver en línea, lo pueden revisar. Y también este libro de esos autores de María José Alaminos, Alfredo Bastida y Eva Sancho, también de Coaching Deportivo. También sirvió como material bibliográfico para la realización de este material que compartí el día de hoy con ustedes. Bueno. Rufín. Sí, ya. Señor. Yo quiero algo portar ahí. Digamos, en el sentido de que se está viviendo, digamos, un partido en vivo. Usted lo tiene planificado de alguna forma, ¿cierto? Sí. A veces pasa que de pronto ese partido no se le dan las cosas y de inmediato tiene que hacer unos ajustes. De pronto ese puede ser un ejemplo para decir que es Coaching Deportivo. ¿Cómo usted desarrolla o reacciona de la mejor manera? Claro. ¿Y cómo usted transmite ese positivismo, esa idea a esos deportistas para que ellos puedan llegar al mejor rendimiento? ¿Sí? Sí, sí, señor. De pronto también por una charla ya sea psicológica, de experiencia, no sé, les puede ayudar para sacar adelante un resultado. Sí, señor. Efectivamente. Entonces, pues muchachos, espero que haya sido de su agrado este intercambio que tuvimos el día de hoy, esta introducción a la historia. Porque yo estoy seguro, ustedes habían escuchado hablar del coaching. Del coaching sí se habla mucho, pero bueno, ¿de dónde viene? ¿En qué consiste? Yo creo que hoy, se los dije al inicio, después de terminar la presentación van a tener una idea mucho más clara y van a tener sobre todo la terminología adecuada para poderlo definir, ¿verdad? Sí, sí, señor. Es un proceso. Bien, perfecto. Un proceso, un método. Entonces, fíjense ya cómo integramos todos esos contenidos. Y cuando ya empecemos a hablar con nuestros invitados internacionales externos, pues también nosotros ya estemos contextualizados en el tema del coaching. Vamos a ver esas experiencias que ellos nos van a transmitir a través de sus diferentes deportes, porque ahí vamos a estar hablando, como les dije, de Tiago, que es con el decatlón, que son 10 pruebas del atletismo, o bueno, modalidades, en un solo deporte. Cuando estemos con México, vamos a estar con la lucha grecorromana, que él es su especialidad. Vamos a estar, creo que con el boxeo, con el tema de Chile. En Argentina podemos estar en el tema del fútbol. Y pues ahí yo les iré contando cuando ya tengamos... El del miércoles sí ya está prácticamente coordinado, ya está hablado con él, ya vamos a estar conectados. Entonces, sí les invito... Bueno, yo le dije a él que sobre las seis y media, pensando en aquellas personas que tenían dificultades porque salen de su trabajo a las seis. Entonces, para darles un poquito de tiempo de espera, ¿no? Yo creo que a las seis y media está bien, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Entonces, muchachos, no siendo más, damos por finalizada esta primera sesión. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos la próxima sesión, el día miércoles a las seis y media, para estar conversando con nuestro invitado externo, que obviamente él se va a presentar y les va a comentar sobre su formación académica, sus éxitos deportivos y demás. Bueno. Que esté muy bien. Feliz noche para todos. Gracias, profe. Que descanse. Bueno, hasta allá. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Profe, una preguntita. Señor, cuéntame. Es que tengo problemas con la cuestión del módulo porque no me entra. No entra... No entra...